El presidente electo Donald Trump advirtió a Corea del Norte que no logrará desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar territorio estadounidense, además que fustigó a China por supuestamente fracasar en controlar al régimen de Pyongyang. El mensaje fue emitido un día después que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que su país estaba cerca de realizar un ensayo nuclear de tecnología balística transcontinental. El contenido del mensaje de Trump puede ser interpretado como una forma en que el presidente electo pone en duda la capacidad de Norcorea para desarrollar esta tecnología o como una amenaza de que Estados Unidos impedirá esta posibilidad. Asimismo, Trump volvió a elevar el tono de la retórica contra el gobierno de China y sugirió que este país se beneficiaba comercialmente de su relación con Estados Unidos, mientras que había sido incapaz de ejercer presión al régimen de Pyongyang para detener sus ambiciones nucleares. En el anuncio ofrecido por Kim, el líder norcoreano afirmó que su país ha avanzado como potencia nuclear luego de culminar un año en que supervisó dos pruebas nucleares y el lanzamiento de varios misiles balísticos. Kim aseguró que Corea del Norte ya era una potencia militar que no podrá ser tocada incluso por el más poderoso enemigo. De realizar su prueba balística, Trump enfrentaría una de las primeras grandes pruebas diplomáticas tras asumir la oficina de la Casa Blanca, lo que sucederá el próximo día 20 de enero. Notimex.